Música Queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a estos minutos de nuestro pan cotidiano. El día de hoy nuestra meditación lleva por título, Dad el agua de vida. Vamos a orar primero para que el Señor nos guíe en su palabra. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte infinitamente por este día de vida, por estar vivos todavía. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga apreciar lo que tenemos, ya que hay muchos otros que están sufriendo aún en el día de hoy. Trae a sus corazones solaz, trae sosiego y que también ellos puedan recibir el bálsamo que viene del cielo para saciar su alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 11 de agosto, se encuentra en Juan 4, 14. Y dice, palabras del Señor Jesús, Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en el agua una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 14. Dad el agua de vida. En su conversación con la samaritana, en vez de desacreditar el pozo de Jacob, Cristo le presentó algo mejor. Él dirigió la práctica al tesoro que tenía para regalar, ofreciendo a la mujer algo mejor de lo que ella poseía, el agua de vida, el gozo y la esperanza del Evangelio. ¡Cuánto interés manifestó Cristo en esa mujer! ¡Qué fervientes y elocuentes fueron sus palabras! Después de escucharlas, la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad diciéndoles a todos cuántos encontraba. Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás éste sea el Cristo. Sabemos, por haberlo leído, que muchos samaritanos de esa ciudad creyeron en Jesús. ¿Y quién puede estimar la influencia que esas palabras ejercieron para salvar almas en los años que pasaron desde aquel entonces? Jesús se relacionaba personalmente con los seres humanos. Él no se alejaba ni apartaba de los que necesitaban su ayuda. Entraba en las casas de los hombres, Confortaba a los tristes, Sanaba a los enfermos, Instigaba al descuidado, E iba haciendo bienes por doquier. Y si seguimos sus pasos, Debemos hacer lo que Él hizo. Debemos brindar a los hombres La misma ayuda que Él les extendía. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Por medio de esa sola alma a menudo el mensaje se extendía a millares. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio, A menos que éste les sea llevado directamente a ellos. ¡Qué ejemplo tan grande! Jesús dejó el trono del universo, dejó el cielo. La tensión de todo un vasto universo para hacerse hombre. Y luego pasó tan solo en total 33 años de su vida en esta tierra. Pero tenía tiempo para dedicarle a cada persona individualmente. ¡Qué ejemplo para nosotros! ¡Hagamos lo mismo que Él hizo! Concluimos pidiéndole al Señor que Él nos inspire a hacer lo mismo. Padre Santo, queremos seguir en tus pisadas. Jesús nos dio el ejemplo. Queremos hacer lo que Él hizo para aliviar al doliente, al enfermo, al deudo. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros para gloria y honra de tu nombre en el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto con el cual cerramos se encuentra en el Salmo 71 y el versículo 5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Amén. 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 Amén.